Y luego, por cierto, otra de las cosas interesantes que ha dejado esta rueda de prensa ha sido precisamente la luz verde que ha dado a Hazard, y es que a diferencia de otras ruedas de prensa en las que venía comentando que todavía no estaba al 100%, que todavía le faltaba, que todavía no estaba preparado, que no lo veía fino, que no sé qué tal y cual, hoy ha hecho todo lo contrario, ha dicho todavía no ha hecho lo que todos esperan, lo cual es cierto, pero lo puede hacer. Ahora está bien, físicamente está bien, puede jugar los próximos partidos, es decir, Carlo Ancelotti de alguna manera no se casa con nadie a la hora de decir no, va a jugar seguro, va a estar aquí, va a ser uno de los importantes, va a estar en el once inicial, no ha dicho nada de eso. Carlo Ancelotti lo que de alguna manera hace es básicamente decir, obviamente está disponible, está en condiciones de jugar, mucho mejor que en pasadas semanas, no ha hecho todavía lo que se espera, pero podría, podría ser importante, podría estar en los próximos partidos, y evidentemente en este sentido no me queda duda, que quizá ahora sí, si Carlo Ancelotti ve una posibilidad, pueda evidentemente, pues, pues lógicamente decir, venga, vamos a darle minutos, vamos a darle posibilidades, y de una manera o de otra, de un cierto modo o de otro, pues lógicamente decir, venga, vamos adelante con ello, y vamos a darle la oportunidad, a ver si por lo menos puede dejar un medianamente sabor, buen sabor de boca al equipo. Así que, bueno, pues nada, esto es cuestión de a ver qué ocurre, de a ver qué pasa, y a partir de aquí, pues, tomar la determinación clave y absoluta de, bueno, decir, venga, vamos a darle la oportunidad, y si Hazard entiende que tiene la oportunidad, la aprovechará, y si no, pues nada, así que por lo menos disponible, y posiblemente con minutos pueda jugar en los próximos días.